hola amigos de monadas coach sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de 500 pesos francisco indalesio madero del año de 1987 ese mismo año de este diseño se acuñaron 180 millones de piezas número de krause 525 tipo de moneda en circulación aleación dos metales cobre níquel canto estriado forma circular peso 12.64 gramos diámetro 28.5 milímetros grosor 2.64 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo alrededor del círculo su grafiado en forma de punto con su borde estamos viendo su reverso como motivo principal Francisco Ignacio Madero parras de la fuente coahuila 1873 ciudad de méxico 1913 empresario político mexicano y presidente de méxico de 1911 1911 a 1913 al costado izquierdo el año de acuñación 1987 abajo del busto madero más abajo su valor facial con el numeral 500 y su símbolo de pesos al costado derecho o m su seca casa de moneda de méxico alrededor del círculo su grafiado en forma escalonada con su borde así es amigos esta moneda la puedes adquirir 10 pesos circulada poco circulada 15 pesos y nueva 40 pesos suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo no ¿no? no no